Pero, che, ¿ves? Extendés el dulce, si vos tenés el clima. Sí, claro. ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo sigue afuera? Cortanos, por favor. No, re lindo por ahora, te voy contando. Mira, la actual en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados, 6 décimas. La máxima pronosticada para hoy, recontra, agradable, 17 grados, cuasi primaveral, te diría. El cielo nublado por la mañana empieza a mejorar por la tarde, ¿eh? Hay nubosidad en disminución, está bueno. Bastante la humedad, 79% es la actual. No teman, no va a llover, hay gotitas en suspensión, por eso la humedad, pero tranquilos. ¿Qué pasa el resto de la semana? Yo les aviso porque soy recopada para que puedan planear. Para el miércoles, mínima fresca de 7 grados, máxima de 17 y el cielo algo nublado. Jueves, tampoco teman, no vivan con temor. Mínima 8 grados, máxima de 17, el cielo algo nublado. Y el viernes, chicos, mínima 10, máxima de 16, por la mañana espléndido. Por la tarde vos decís, mmm, qué sospechoso. El viernes a la noche se pudre todo por todo, el fin de semana, lluvias sobre la capital federal y alrededores para el próximo fin de. Venga, aprendan el juego que no juega. Y les deseo lo mejor. Bien, chicos, bravo. Es un invento. Espectacular, no te puedo creer. Bueno.